En la presentación de la Universidad Católica del Norte, la ciudad de Antofagasta, una feria estudiantil. Todos los colegios de la región de Antofagasta, privados, particulares, subvencionados, estatales, recibiendo toda la información técnica necesaria para que los jóvenes puedan postular a la educación superior. Algunos lugares más interesantes que otros. Recorriendo el área, la movilidad estudiantil, el tema de ingeniería civil industrial, el departamento de extensión cultural, tenemos también ingeniería civil ambiental, el departamento de admisión, la ingeniería química. Tenemos, en general, todo bien. Ahora, a ver si me puedo tomar un cafecito. La Facultad de Ciencias del Mar, también es un poquismo. Y eso.